En Alemania, después de casi tres meses de negociaciones, los dos grandes partidos por fin van a tener un gobierno de coalición entre los democristianos de la CDU-CSU y los socialdemócratas del SPD. Allí se llama una grosse coalición, una gran coalición. Y ese gobierno de Angela Merkel contará con el apoyo de la suma de los 503 diputados de las dos formaciones coaligadas, lo que supone el 80% de los 630 escaños de todo el Bundestag. Y al contemplar lo que ha pasado en Alemania, bastantes comentaristas españoles están alabando la capacidad de pacto y de acuerdo de los dos grandes partidos alemanes, y han añorado que esa capacidad no exista entre los dos grandes partidos españoles. Y es verdad que el consenso y el acuerdo son esenciales a la hora de diseñar el marco constitucional, es decir, el terreno de juego político, como se hizo en España en 1978. Pero no tengo yo claro que las grandes coaliciones sean tan deseables a la hora de gobernar. En primer lugar, porque los pactos para llegar a esa coalición pueden entrañar traiciones a los electores que votaron un determinado programa y no la mezcla de los programas. Y además, porque si la gran coalición fracasa en la gestión de gobierno, ¿quién va a criticarla cuando la mayoría parlamentaria es tan aplastante? ¿Y qué partido se podrá presentar como alternativa a ese fracaso ante los ciudadanos? Grandes pactos, acuerdos y consensos para lo esencial, la constitución. O excepcionalmente, para situaciones de emergencia nacional, como puedan ser las guerras. Pero no para gobernar, porque yo prefiero saber que si el que gobierna lo hace mal, existe la alternativa del otro gran partido. ¡Gracias!